Enero es un mes tradicionalmente negativo para el empleo. El fin de las contrataciones por la campaña de Navidad suele ser el motivo por el que muchas personas se quedan sin trabajo. En Chiclana el aumento de parados ha sido moderado. En concreto 54 personas se han quedado sin trabajo en el mes de enero lo que eleva la cifra total a 12.087 desempleados. Saludos como están bienvenidos a este tiempo de información en 8 Chiclana. A partir de ahora vamos a contar noticias y en titulares destacamos lo esencial. Sube ligeramente el paro en el mes de enero en Chiclana. Más de medio centenar de personas se han quedado sin trabajo en el último mes siendo el sector servicios el que más parados acumula. Son las mujeres y los mayores de 25 años los que más acusan el desempleo en nuestra ciudad que suma más de 12.000 parados. Otro segundo grupo de 50 trabajadores con cargo al programa de ayuda a la contratación se acaban de incorporar y se unen al medio centenar que comenzó a trabajar el 16 de enero mientras que los 50 restantes iniciarán los trabajos de apoyo a los técnicos municipales a mediados de este mes. El Partido Popular denuncia que el gobierno local ni deja visitar ni informa sobre el centro cívico matadero después de que la formación popular haya reclamado información en varias ocasiones. Recuerdan que esta infraestructura tenía que estar ya en funcionamiento hace tiempo sin que se conozcan los motivos del retraso en su puesta en marcha. Casi una treintena de personas participan en talleres de salud en los que aprenden técnicas de relajación y pautas para conseguir un mayor bienestar. Hoy la delegada municipal de salud inauguraba un taller que ha conseguido una gran aceptación y que asegura tendrá continuidad. La Asociación Feminista Código Malva y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía muestran su malestar con la delegada de la mujer por no asumir, según dicen, la defensa de los intereses y derechos de las mujeres que conlleva su cargo, además de las decisiones del Consejo de las Mujeres. Enero es un mes tradicionalmente negativo para el empleo. El fin de las contrataciones por la campaña de Navidad suele ser el motivo por el que muchas personas se quedan sin trabajo. En Chiclana el aumento de parados ha sido moderado. En concreto, 54 personas se han quedado sin trabajo en el mes de enero, lo que eleva la cifra total a 12.087 desempleados. Si miramos al resto de la provincia, Chiclana no es donde más crece el número de parados, ya que en localidades como Jerez, el Puerto de Santa María o la propia capital es donde más se acusa el desempleo debido a los centros comerciales, que son los que más empleo y destrucción a la vez de puestos de trabajo generan en esa época del año. En Chiclana, según las cifras aportadas por el Servicio Andaluz de Empleo, nos dicen que hay más de 7.000 personas apuntadas al paro en el sector servicios que están sin empleo. Le siguen de manera distante las más de 2.000 que no han trabajado anteriormente en nada, es decir, las de sin empleo anterior. En ese listado por sectores se incluyen también construcción, que roza los 2.000 parados, seguido de los que trabajan en el ámbito industrial que apenas superan los 700 desempleados, y finalizando con agricultura, que anota algo más de un centenar. En total, en la provincia de Cádiz, el paro ha subido en 1.597 personas y deja un total de 172.302 desempleados. Bueno, pues al hilo del paro vamos a hablar, por el contrario, de empleo. Otro segundo grupo de 50 trabajadores con cargo al programa de ayuda a la contratación se acaban de incorporar y se unen al medio centenar que comenzó a trabajar el 16 de enero, mientras que los 50 restantes van a iniciar los trabajos de apoyo a los técnicos municipales a mediados de este mes. Tras la incorporación de los primeros 50 trabajadores con cargo al programa de ayuda a la contratación el pasado 16 de enero, este miércoles 1 de febrero ha comenzado a trabajar el segundo grupo de medio centenar de personas en el Ayuntamiento de Chiclana. Los trabajos con cargo al programa de ayuda a la contratación, en los que la Junta de Andalucía ha destinado 400.000 euros para Chiclana, supondrán la contratación de un total de 150 chiclaneros que han sido designados desde la Delegación de Servicios Sociales en función de su baremación. De esta forma, los beneficiarios podrán trabajar como personal de apoyo durante dos meses y ocho días. En cuanto a la contratación de estos 50 trabajadores, se distribuirán como personal de apoyo a los técnicos municipales, es decir, se reparten por la Delegación Municipal de Vías y Obras, en PSISA, Chiclana Natural, en la Asesoría Jurídica, Urbanismo y en la Delegación de Diseminado. En total, 533 solicitudes se presentaron para formar parte del programa de ayuda a la contratación. Fue a partir de ese momento cuando las trabajadoras sociales llevaron a cabo la baremación, que ha dado lugar a la selección de los 150 beneficiarios, así como una lista de reserva para casos de renuncia por encontrar un trabajo. Estamos hablando de un total de 150 chiclaneros que se encontraban en riesgo de exclusión social y que durante más de dos meses podrán desempeñar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Chiclana, gracias a la apuesta decidida de la Junta de Andalucía, según ha subrayado el responsable de Servicios Sociales, Francisco José Salado. Además, ha recordado que se está trabajando para que a estas 150 personas se les unan en las próximas semanas los 326 beneficiarios de los planes de empleo para mayores y menores de 30 años. Desde la Asociación Feminista Código Malva y la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía muestran su malestar con la delegada de la mujer Pepa Vela por no asumir, según dicen, la defensa de los intereses y derechos de las mujeres que conlleva su cargo, además de las decisiones del Consejo de las Mujeres. Este colectivo recuerda que cuando comenzó esta nueva legislatura y tras una reunión solicitada por la propia candidata Pepa Vela antes de las elecciones municipales a Código Malva, una de las propuestas indiscutibles fue que desde el Ayuntamiento se cumpliera la legislación vigente y se dejara de convocar el concurso de las chiclaneras adulta e infantil de nuestra localidad. Sin embargo, esto, según Código Malva, no se ha hecho y le quieren aclarar que no son ingenuas y la maniobra que ha realizado no es aceptable, negando que el Ayuntamiento sea el que organice el concurso y colabore de alguna forma. Critican que el Consejo de Mujeres sigue siendo un espacio manipulado por reproches y una guerra partidista constante, lleno de actitudes y tonos paternalistas que recuerdan una y otra vez que las decisiones no son vinculantes. Decisiones que son debatidas, consensuadas y votadas por todas las entidades asistentes que se ignoran, los ruegos, las preguntas se eluden y el trabajo dicen que se banaliza. Es por eso que desde Código Malva y la Asociación Pro Derechos Humanos piden la dimisión de la delegada Pepa Vela por su falta de compromiso, ya que ni siquiera ha sido capaz de traer a este Consejo la decisión de su compañero, el delegado de fiestas. Más cosas, el Partido Popular denuncia que el gobierno local ni deja visitar ni informa sobre el centro cívico matadero, después de que la formación popular haya reclamado información en varias ocasiones. Recuerden que esta infraestructura tenía que estar ya en funcionamiento hace tiempo, sin que se conozcan los motivos del retraso en su puesta en marcha. El Partido Popular asegura que el gobierno municipal está poniendo trabas para saber en qué condiciones están las obras del centro cívico matadero porque aseguran que no lo dejan visitar y tampoco se facilita la información solicitada por los cauces establecidos. Es la secretaria general del Partido Popular, Ana Domínguez, la que afirma que desde octubre de 2016 vienen solicitando al ayuntamiento visitar las obras del centro cívico después de que sus peticiones de información realizadas hasta la fecha no obtuviesen respuesta. Ante la falta de contestación por parte del equipo que encabeza José María Román, asegura que volvieron a hacerlo el pasado 25 de enero, pero tras dejar pasar unos días más, finalmente el Partido Popular ha decidido denunciar la situación públicamente. En definitiva, piden al gobierno local que haga un ejercicio de transparencia y comunicación, no ya con el PP, sino también con los chiclaneros, y dé a conocer en qué fase se encuentran las obras de este proyecto y cuál es la fecha prevista para su finalización y apertura. Los populares recuerdan que este proyecto, trabajado y puesto en marcha en el anterior periodo corporativo por el Gobierno del Partido Popular, ya tenía que estar totalmente finalizado y en funcionamiento. El delegado municipal de Medio Ambiente y Playas, Joaquín Páez, y el director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Chiclana, José Manuel Barroso, han mantenido una reunión de trabajo para definir la colaboración de ambas instituciones de cara a la temporada de playas 2017. El objetivo es conseguir que las playas de La Barrosa y Santi Petri incrementen su accesibilidad para favorecer a las personas ciegas, según ha comentado el edil. Para la valoración de las necesidades especiales que requiere el litoral chiclanero, Barroso ha señalado la posibilidad de intervención de Vía Libre. Es una compañía del grupo empresarial de la Fundación ONCE en la que un equipo de especialistas en accesibilidad valora y dictamina las acciones a emprender en materias como accesos, itinerarios, zonas de servicios y descanso, zonas de baño, mobiliario, zonas de juego y deportes, entre otras muchas. El concejal chiclanero comentaba que se ha marcado un único camino en materia de gestión de playas, que es la excelencia. Y de la misma forma, el encuentro ha permitido abrir líneas para seguir avanzando en la integración y accesibilidad de alumnos con déficit visual en los centros educativos de la localidad, entre otros temas que han venido tratando. Y la Plaza de las Bodegas, ya cambiando de asunto, va a coger el sábado los actos del Día Mundial contra el Cáncer, que se van a trasladar al mercado de abastos en caso de que la lluvia persista. El día 4 de febrero fue instaurado en el año 2000 como Día Mundial del Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. La Plaza de las Bodegas acogerá durante la mañana del sábado de 11 a 1 de la tarde los actos del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora en esa misma jornada 4 de febrero. Serán los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de Chiclana los que colocarán un stand y entregarán bolsas con manzanas e información de esta enfermedad a todas las personas que hasta allí se acerquen. No obstante, en caso de que la lluvia persista, la mesa se colocará en el mercado de abastos. El día 4 de febrero fue instaurado en el año 2000 como Día Mundial del Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. La Unión Internacional contra el Cáncer, a la que pertenece la Asociación de Chiclana, lidera la campaña mundial destinada a erradicar mitos y concepciones erróneas que aún existen sobre el cáncer. Pero no solo eso, también hace un llamamiento al compromiso para reducir el impacto que estas enfermedades tienen en la población, tanto a través de medidas de prevención y detección precoz, como de acceso a tratamientos y cuidados eficaces. El cáncer es una de las principales causas de muerte en España y en el mundo. Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. En el mercado de abastos existe un puesto disponible durante todo el año para los ciudadanos y que está cedido a la Asociación Española contra el Cáncer de Chiclana. Se llama Quillon y es una de esas técnicas milenarias que invitan a la relajación, a conseguir un mayor bienestar psicológico y físico, a incrementar la vitalidad y a reducir el estrés. Es una actividad más de las muchas que podrán aprender los participantes del segundo ciclo de salud integral que hoy se ha inaugurado en el Centro de Servicios Sociales. La delegada municipal de salud, María Ángeles Martínez Rico, ha dado el pistoletazo de salida a este segundo ciclo de salud integral, con un primer taller en el que toman parte un total de 29 personas y que se está impartiendo en el Salón de Actos de la Delegación Municipal de Servicios Sociales. ¿Por qué lo hacemos esta vez en el Salón de Actos? Pues porque a raíz del primer ciclo se han apuntado muchísima gente, teníamos grupos de 10 y 15 personas y ya el grupo inicial de este segundo ciclo es de 29 personas. Por tanto, tenemos que buscar un espacio más adecuado para todas ellas porque la intención de la Delegación Municipal de Salud es que estos talleres lleguen al máximo de las personas posibles. Además, la delegada ha explicado que esta iniciativa se desarrollará durante los meses de febrero, marzo y abril. Y ya tenemos una propuesta prácticamente casi cerrada para realizar otro en mayo, puesto que se nos han quedado personas que quieren realizar el taller y se nos han quedado fuera. Por tanto, agradecer a todas las personas que se están inscribiendo al taller que esto haya sido una iniciativa exitosa. Martín Enrico decía que no se trata de curar ni de mejorar enfermedades porque para eso están los médicos, pero sí de intentar que las personas puedan vivir mejor adquiriendo estos hábitos saludables. Les contamos ahora que el próximo 8 de febrero comienza el 26º concurso Conoce Andalucía, donde estudiantes de cuarto de secundaria de nueve centros educativos de la ciudad participarán en este certamen de la Radio Municipal, cuya final será el 15 de marzo. 26 años lleva celebrándose el concurso Conoce Andalucía, un certamen que busca promover la cultura andaluza y que organiza Radio Chiclana y el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. En este certamen participan alumnos de cuarto de ESO pertenecientes a nueve centros de educación secundaria de la ciudad que competirán en una fase preliminar a doble vuelta que dará comienzo el miércoles 8 y que finalizará el 21 de febrero en el Centro Vox. Posteriormente se disputará la semifinal a una sola vuelta entre los cinco grupos que al finalizar las dos vueltas de la primera fase obtengan mayor puntuación. Esta ronda de semifinales se celebrará el 2 de marzo también en el Centro Vox. Y por último se desarrollará la fase final en la que participarán los tres grupos que obtengan mayor puntuación en la semifinal. Esta final se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Moderno. Y para nosotros pues tiene una especial relevancia el Conoce Andalucía por varios motivos. Especialmente porque se trata de una forma un poco más divertida de despertar la inquietud entre nuestros jóvenes por la cultura general, por conocimiento de nuestra comunidad autónoma, especialmente conocimiento de nuestra propia ciudad de Chiclana. Pero también sobre aspectos como por ejemplo conocimiento musical, carnavales, aspectos algo más científicos y en definitiva pues intentar que aprendamos de una forma alternativa también aspectos que de alguna u otra forma pues no despertaríamos tantas inquietudes. En cuanto a los premios habrá un primer premio de 360 euros, un segundo premio de 240 y un tercero de 180 para los estudiantes, además de un premio de 300 euros para el centro ganador y de 60 euros para el profesor responsable del grupo vencedor. Además, al finalizar el concurso, todos los participantes y los profesores responsables de cada centro realizarán un viaje cultural que en esta ocasión será a la provincia de Jaén. El Teatro Moderno acogerá este viernes 3 de febrero a partir de las 9 de la noche la obra de teatro El pícaro ruzante, o más vale un queso que 100 gusanos, de la compañía Guirigay Teatro y que estará protagonizada por el actor chiclanero Mario Benítez. El que fuera alumno de la Escuela Municipal de Teatro vuelve a su tierra encarnando magistralmente a Ruzante, el campesino más radical satírico de una Arcadia feliz. Un mundo donde no existen falsos pastores, ni ridículos caballeros, sino otro bien distinto en el que la sátira y la risa dan vida a una realidad forjada entre la ciudad y la aldea. Es vivo, ay, ruzante, el hambre es muy mala y yo no me quiero morir. Ay, comadre. ¿Qué quieres que vuelva contigo? Bueno, ocúpate de tus asuntos, que yo haré lo propio con los míos. Siempre se dijo, el que no la corre de joven la corre de viejo. Así pues, aquellas personas que quieran asistir al Teatro Moderno a disfrutar de esta obra pueden adquirir sus entradas por un precio de 8 euros en venta anticipada y 10 euros el mismo día de la actuación. En este sentido, resaltar que las entradas pueden adquirirse en la página web www.tiquetentradas.com o bien en las taquillas del Teatro Moderno. Bueno, pues después de ese breve apunte cultural, ¿qué les parece si echamos un último vistazo a los titulares del día? Sube ligeramente el paro en el mes de enero en Chiclana. Más de medio centenar de personas se han quedado sin trabajo en el último mes, siendo el sector servicios el que más parados acumula. Son las mujeres y los mayores de 25 años los que más acusan el desempleo en nuestra ciudad, que suma más de 12.000 parados. Otro segundo grupo de 50 trabajadores con cargo al programa de ayuda a la contratación se acaban de incorporar y se unen al medio centenar que comenzó a trabajar el 16 de enero, mientras que los 50 restantes iniciarán los trabajos de apoyo a los técnicos municipales a mediados de este mes. El Partido Popular denuncia que el gobierno local ni deja visitar ni informa sobre el centro cívico matadero después de que la formación popular haya requelamado información en varias ocasiones. Recuerdan que esta infraestructura tenía que estar ya en funcionamiento hace tiempo, sin que se conozcan los motivos del retraso en su puesta en marcha. Casi una treintena de personas participan en talleres de salud en los que aprenden técnicas de relajación y pautas para conseguir un mayor bienestar. Hoy la Delegada Municipal de Salud inauguraba un taller que ha conseguido una gran aceptación y que asegura tendrá continuidad. La Asociación Feminista Código Malva y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía muestran su malestar con la delegada de la mujer por no asumir, según dicen, la defensa de los intereses y derechos de las mujeres que conlleva su cargo, además de las decisiones del Consejo de las Mujeres. Y tras el repaso al sumario nos queda el dato de la temperatura, previsión para las próximas horas, así que en un instante se lo vamos a contar. Nosotros nos marchamos, mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. Hasta luego. Las nubes volverán a estar muy presentes este viernes en Chiclana, aunque a priori no dejarán lluvia, como mucho algún chubasco. En cuanto a las temperaturas, no variarán. Tendremos de máxima 17 y de mínima 13.